Venga, Tomás Duque, y dice, tirando pa'lante, Eva Vamos a esas palmitas arriba, venga, eh, 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 Eva Eso, dale duro ahí, venga, alegría mi gente Tú me hiciste quererte, ahora me haces odiarme Diste luz a mi vida, y ahora me la quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas pesinas Un amor apartado, y tú sola a mi lado Eso, vamos arriba, venga, eh, eh, Eva Yo te di mi cariño, te entregué mi vestido Tú de mí te reíste, y tú sola te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado, y tú sola a mi lado Yo te di mi cariño, te entregué mi vestido Y de mí te reíste, y tú sola te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor apartado, y tú sola a mi lado Eva Vamos arriba, venga, esa palmitas arriba Todo el mundo, venga, eh, eh, Eva Alegría mi gente Lindo, a ver quién se acuerda de esta letra de esta nación ¿De acuerdo? Vamos a ver, dice Cada amanecer en mi lecho Pienso en lo que tu amor me ha hecho Y paso llorando los días Y no acaba esta goquilla Más tú ni siquiera me dirás Y es que por otro tú suspirás Si supieras por eso he llorado El dolor que llevo trabajo Vamos arriba Mueve la cintura, muchachas Eva Venga, mueve la, mueve la Y la gente de la acera Que se ponga bailando aquí, amiga Eso Con sabor De la gobera Cien por cien Miel de palma Vamos arriba ¡Vamos arriba! ¡Rice! Más tú ni siquiera me mirás Y es que por otro tú suspirás Si supieras por eso he llorado El dolor que llevo trabajo Y dice el dolor Vamos arriba ¡Venga, hey, 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 hey! Y dice el dolor Vamos para la gobera ¡Venga! ¡Venga, hey, hey, hey! ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño Vuela como el viento ¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño Vuela como el viento Pasan las horas, pasan las vidas, pasan sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, dices, no te quedes afuera Pasan las horas, pasan las vidas, pasan sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera Muévete, diviértete, no vete, saco un estrés Baila y baila, no te quedes afuera Bailalo, penealo, gozalo, multiplicalo Ven aquí, yo te espero yo No te quedes afuera No te quedes afuera No te quedes afuera No te quedes afuera Eso es No te quedes afuera A ver el coro de esta canción ¿Te acuerdas de esta? Me tiene que hacer el coro Y digo Como una flor Y se me la repite Dice Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mí, no encontraste felicidad Tal vez, alguien más te la das Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Se marchitó Y me marchó hoy Y yo se enferme Ay, pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Amor Si vieras cómo duele Verde tu amor Junto a Dios Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a mal Porque te di Todo el amor Que tú me das Con una flor Con una flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Se marchitó Y me marchó Y yo se enferme Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele El coro dice Ay, cómo me duele ¡Ese era ese! ¡La gente buena!